... Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un vestido mejor. Mucho antes de que Chávez alcanzara el poder político, a nivel internacional ya lo veían con malos ojos, porque de alguna manera representaba una alternativa que no era exactamente aquella izquierda socialista o comunista que ya había sido desechada por la Guerra Fría, pero que sí era un movimiento de reivindicaciones sociales bajo un espíritu con una ideología, en este caso la de Bolívar, pero que ya la veían las clases dominantes a nivel internacional, en todas partes del mundo, como algo que había que tenerle cuidado. Desde hace varios meses lo hemos venido diciendo y en los últimos días lo habíamos venido diciendo y hoy ha quedado demostrado ante el mundo entero ¡Qué grande es el pueblo de Sibón Bolívar! Cuando Hugo Chávez, que es un nuevo grupo que llega al poder por vía democrática, no cede ante los privilegios y las peticiones tradicionales de los grupos de poder, la campaña mediática se inicia de inmediato desde el año 98 mismo. Pero el poder, o el de la ola de popularidad de Hugo Chávez, se mantiene y es capaz de ganar ocho elecciones seguidas, una solicitud de referéndum, constituyente, elecciones de los constituyentistas, la constitución, renovación de todas las autoridades en el año 2000, todo eso lo ganó con el voto popular. Desde que Hugo Chávez toma el poder, desde que es nombrado legítimamente por el voto presidente de la República, los medios de comunicación siempre con él han utilizado una verbalización en tiempo futuro. O sea, el verbo que se utiliza es futuro y apocalíptico además. Es decir, Hugo Chávez, cada movimiento en la palestra cotidiana, en el diario Acontecer Nacional, cada movimiento que el gobierno hace es tomado por los medios de comunicación como un aviso de que el caos va a venir. Lo cierto es que la campaña mediática va acentuándose, erosionando la popularidad del gobierno, sobre todo en los sectores medios de la población, y desde hace un año comienza la conspiración en serio. El presidente Pérez, por favor. ¿Es parte de qué? De Venezuela, del presidente Ortega, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega. Mi querido amigo, un feliz año. Feliz año para usted. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dijeron que tú te habías ido unos días a descansar a la balcón. Sí, estuve embromado del estómago, pero ya estamos metidos ya en la pelea nuevamente. Bueno, porque ahora te toca, tú vas a ser el protagonista de esta etapa, ¿no? ¿Verdad? Aquí vamos con todos los yerros este año. Sí, yo creo que ahí van a ser palos escalonados, ¿no? Vamos a meternos, estamos trabajando en eso, y va a culminar definitivamente, si no hay cambio de actitud de conducta del gobierno, a una huelga general. Para allá es que vamos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero tú has actuado, tú actuaste con muchas estrategias, con muchas interdisciplinas. Exacto. O sea, no pierdas el contacto con Pedro Carbona. Ok. Mira, otra cosa, tú te das cuenta que después del 10 de diciembre llega el enfrentamiento frontal. Así es. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Muy bien. Bueno, un abrazo, pues. En el primer trimestre de este año, las contradicciones sociopolíticas, económicas e ideológicas se fueron radicalizando, ¿no? Especialmente, por un lado, tenemos a un gran sector que apuesta y que apoya la transformación nacional, particularmente un gran sector que ha sido históricamente excluido de los derechos humanos en un sentido integral, y otro sector, también importante, que no puede subestimarse, que representa, digamos, una oposición que ha decidido, de manera deliberada, jugar un papel obstruccionista a este proceso de cambio. El día de diciembre, la CTB acompañó a Fede Cámaras en la acción cívica. El 23 de enero, la CTB se incorporó a la masiva movilización, y el 27 de febrero, los trabajadores encabezados por la CTB realizó la marcha hasta la Asamblea Nacional proponiendo un referéndum consultivo. Solo algunos sectores, como la Asamblea Nacional, hizo un intento fallido de conciliación que fue ignorado por el patrono. Pedimos a esta institución un pronunciamiento público sobre la situación que vive hoy PDVSA y sus trabajadores, así como la interpelación inmediata del ministro de Energía y Minas y del presidente de PDVSA. ¡Sabe, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Sabe, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Sabe, amigo! ¡Hola, doctora! Hoy ha sido un día normal de trabajo, menos asistencia que ayer, pero aquí pueden observar que los niños asistieron a sus clases normales. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional que tenemos ya en ejecución 48 horas. Para el gobierno, el llamado paro nacional fue un fracaso. El ministro de Defensa, José Vicente Arrangel, dijo que la oposición extendió una medida de fuerza que según él nunca existió. Y aunque se mantienen las protestas por parte de los ejecutivos de la empresa petrolera, ahora apoyada por varios sectores de la sociedad, el ministro Arrangel afirma que la industria reina la calma. Existe normalidad en el funcionamiento de todos los factores económicos del país. Nosotros veíamos claramente el peligro, ¿no? Por los análisis que hacemos desde nuestra profesión como sociólogos, por la revisión y análisis de los programas radiales, veíamos claramente cómo se iban tejiendo todos los hilos, ¿no? Cuando vimos que la cúpula fraudulenta de la CTB y la cúpula de Fede Cámaras lanzó el planteamiento de la huelga y después la huelga general indefinida, estábamos conscientes de que es un planteamiento insurreccional y golpista, ¿no? En el caso de PDVSA el conflicto había empezado hacía aproximadamente un mes y tenía como eje la salida de la Junta Directiva legítimamente nombrada por el presidente de la República y posteriormente fue decantando hasta pedir incluso la salida del propio presidente de la República. A ese, digamos, eje que era el eje del petróleo, el eje de PDVSA, se sumaban otro tipo de huelgas que eran de huelgas o de paros que eran los que tenían que ver con el tema médico y con los maestros. En el caso de PDVSA nunca se declaró la huelga. Era, como lo dijimos muchísimas veces, abandono del trabajo porque jamás se cumplieron los términos legales para que un conflicto, un conflicto laboral se declare huelga. Entonces, pero de alguna manera fue así como el portaaviones sobre el cual se montaron la CTB y Fede Cámaras para finalmente desembocar en lo que todos sabemos que ocurrió el día 11 con una marcha que terminó ensangrentando lo que uno dice que es esta revolución bonita, ensangrentándola y con un golpe de Estado. El 23 de julio cuando nosotros hicimos una marcha nos criticaron porque hicieron una marcha en la oposición y porque nosotros hicimos otra marcha pero nosotros hicimos en un sentido distinto y nos criticaron y nos dieron ¿y dónde está el permiso para movilizar a esa gente? ¿no? Y nos cuestionaron por eso y nos llamaron irresponsables. Cuando hicimos luego la marcha el 27 de febrero también nos criticaron ¿no? Porque hicimos nosotros una marcha que venía de ejepetales para acá donde todo el mundo estaba avisado donde le entregamos donde le hicimos la solicitud de permiso a los alcaldes correspondientes y también nos criticaron porque hicimos también ese tipo de marchas entonces yo me pregunto y estos estos que hablaban de permiso que había que tener permiso que ¿no? Los medios que hablaban que dónde estaba el permiso bueno, ¿dónde está el permiso? ¿Quién le otorgó el permiso a Carmona? O a los que hablaron de que la marcha fuera para otro sitio para que pudieran venirse desde allá de Chacao hasta acá hasta el municipio Libertador ¿cuál permiso? Tantas manifestaciones concentraciones marchas y nunca había nunca había pasado nada siempre se evitó que dos marchas se encontraran en algún sitio o sea eso hubo siempre ese celo de evitar una confrontación de pueblo contra pueblo y el presidente Chávez esa fue su conducta yo creo que en los tres años su conducta habla por más allá los hechos hablan más que las palabras lo que pasó el once es evidente una manifestación una marcha que fue convocada desde el parque del este a Chuao y de manera repentina cambian la orden y deciden trasladarla hasta Miraflores con conocimiento que en Miraflores había una concentración multitudinaria de personas que apoyaban al presidente Chávez o sea quienes mandaron esa marcha hacia Miraflores sabían perfectamente lo que estaban haciendo lo que consistió fue en un del descontento de las clases medias se fue acumulando explotado mediáticamente apoyado con la confianza que tenían de Estados Unidos y de sectores militares y ese momentum que agarró con los sectores de la aristocracia obrera de la CTV que no están legitimados en sus cargos porque nunca todavía hoy no han presentado las actas de las elecciones que ellos dicen que ganaron y nadie sabe cuántos votos sacaron pero para defender sus puestos de la aristocracia obrera estos sectores se unen a los peores intereses ya nombrados y hacen todo un movimiento popular popular no se llama un movimiento masivo porque hay que reconocer que la clase media se unió masivamente por toda esta campaña mediática para pedir la renuncia del presidente Chávez hasta este momento todavía es democrático el movimiento pero lo que ninguno de ellos sabía de la gran masa de los barchistas que yo creo que creen en la democracia es que había un plan secreto un plan secreto como digo de los grupos económicos de los militares de sectores del gobierno norteamericano y de sectores de la aristocracia obrera para tomar el poder por la fuerza y repartírselo entre ellos el palacio de miraflores las consignas que hemos escuchado con mayor frecuencia aquí es fuera hoy es lo que dicen y continúan diciendo en mí un paso atrás por supuesto que pueden escuchar seguramente en el ambiente como continúan con estos cantos de se va se va se va y van directo al palacio de miraflores pese a las advertencias a solicitar la salida del presidente de la república cuando oímos por la radio y por la televisión el planteamiento de que la movilización que estaba inicialmente permisada de Parque del Este hasta Chuao es conducida a la toma de miraflores decimos bueno este es el plan insurreccional golpista y sencillamente están a la búsqueda de los muertos con el cual van a pretender presentarnos ante el mundo como un gobierno dictatorial como un gobierno violador de los derechos humanos nos enteramos a las 11 de la mañana que la marcha de la oposición ya había llegado a Chuao y había arrancado hacia miraflores hicimos un llamado al pueblo de caracas para que espontáneamente se sumara a grupos de personas que estaban manifestando su apoyo al presidente chávez en las afueras de miraflores haciendo a todo el pueblo de caracas a que se vuelque a miraflores a defender su revolución pero al mismo tiempo a que lo haga con alegría que lo haga en paz a no agredir a los medios de comunicación tenemos que respetar el trabajo de nuestros colegas periodistas independientemente de la posición política que defiendan ese es el derecho democrático que ellos tienen el pueblo debe volcarse a miraflores este es el momento de la patria es el momento de la revolución es el momento de la alegría es el momento de defender con conciencia lo que hemos logrado para seguir adelante nosotros en ese momento pensábamos que podíamos persuadir a esta movilización de la oposición de no llegar a miraflores con una gran concentración una gran concurrencia nos parecía que era lo más digno lo más respetuoso a pesar de la contingencia a pesar del momento crítico que se estaba viviendo que ellos entendieran que no era correcto que llegaran hasta miraflores este río de gente es que era el mismo caudal que nuestro río orinoco vamos a miraflores este río humano marcha hacia miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano la única opción que hay en este país que es un clamor y un sentimiento nacional es que el presidente Chávez salga de miraflores y por eso es que nos vamos a ir a miraflores ya la huelga general convocada y la actitud bastante agresiva de los voceros de la oposición mostraban como la intención principal de esta huelga era generar un estado de ingobernabilidad democrática y por la vía de esta marcha significaba profundizar estas contradicciones vista esta situación nosotros escuchamos a varios diputados que manifestaban la intención de que la gente se fuera congregando por los alrededores de miraflores en efecto desde hora de la mañana muchas personas estaban en miraflores y tenía conocimiento porque había hablado telefónicamente con algunas personas y me habían dicho que estaban en ese lugar decidimos en horas de la tarde llamar a varias personas con las varios amigos para encontrarnos en la estación del metro de Capitolio a eso de las 3 de la tarde en efecto en el momento en que llegamos a Capitolio a la estación del metro de Capitolio nos encontramos con que el metro estaba dando la orden de cerrar las puertas de bajar la Santa María logré pasar por el torniquete y no me pude encontrar con las personas que hemos planificado encontraron en ese lugar a las 3 de la tarde y lo primero que recibimos nosotros al llegar a ese lugar es que la gente estaba sumamente tensa muy nerviosa porque la policía metropolitana estaba lanzando bombas lacrimógenas en efecto en el momento en que llegamos a la esquina el conde nos encontramos y pudo observar la presencia de efectivos de la policía metropolitana lanzando bombas lacrimógenas nosotros cuidamos ahí la cuestión de los buhoneros entonces ellos vienen corriendo con las pajizas lanzando los cartuchos y yo estoy ahí con los niños y yo les digo moca donde están disparando porque aquí no hay nada aquí es pura gente trabajadora no te gustó métete para adentro y me lo soltó así de frente el ambiente era tan agresivo de tanta tensión que tuvimos que hacer un esfuerzo prácticamente sobrehumano porque estaban lanzando muchas bombas lacrimógenas y logramos llegar a la esquina de Carmelitas cerca del banco central si las 2 y media 3 nos incorporamos nos dirigimos hacia hacia Miraflores en el camino en el metro ya era visible el clima que habían estado construyendo sistemáticamente en todo lo que va este año había una gran violencia en la gente que formaba parte de estos sectores medios de la marcha de Parque del Este que se movilizaban vía metro hacia Miraflores un grueso sector de ellos nosotros presenciamos por ejemplo como un grupo de ellos con unas cintas que decían yo soy escuálido vociferaban con una actitud sumamente violenta contra un grupo de gente muy humilde y les decían marginales y los descalificaban y les decían que eran chusmas y que el presidente Chávez iba a caer que ya se había acabado la revolución había un clima ya que bueno era la cosecha de toda la siembra hecha por los aparatos ideológicos de los medios de comunicación social bueno en contra de este proceso democrático pacífico Chávez maldito dijiste que le ibas a suspender las garantías barro no hay ni hubo paro en el medio funcional no normalmente algún pequeño grupo de saboteadores trató ante noche nosotros tomamos la decisión de bajar en el momento en que al presidente cuando el presidente estaba dando su alocución le empezaron a dañar el audio ok y le empezaron y le separaron el audio de la parte visual en un esfuerzo obvio por hacer parecer como que el presidente estaba hablando de una grabación recuerdo que el presidente agarró el reloj y dijo son las 4 y 4 de la tarde precisamente para marcar que la cosa era una grabación entonces yo le dije a mi hermana mira si el presidente no tiene control de los medios porque digamos en cualquier país racional del mundo a algún medio se le ocurre hacer eso imagínense a un medio se le ocurre hacer eso en Estados Unidos inmediatamente le caen 4 bombas o sea inmediatamente llega el FBI la seguridad del presidente y ahí lo mínimo que agarran los dueños de los medios son entre 50 y 150 años de cárcel si no agarran 3 cadenas consecutivas una detrás de otra o sea ya digamos el vulnerar la seguridad pública en un país normal como Estados Unidos esos países que tanto admiran las personas que están que dieron el golpe que nos dicen que les gusta la democracia que les gusta en esos países eso no se puede hacer ellos querían y se veían anunciados hace mucho tiempo que estaban buscando un muerto y yo creo que los que con toda la intención del mundo estos dirigentes Carmona y todos los que convocaron a la gente que viniese hacia Miraflores sabían lo que estaban haciendo los que no sabían lo que estaba pasando era la gente la gente que venía marchando yo creo que así si yo que estaba en la tarima no sabía que había una movilización que venía de Chuao para acá para Miraflores no lo sabía lo supe cuando llegaron unos piquetes que llegaron por la parte de atrás de la tarima por el Calvario que llegaron por allí fue que no supe que había una gente que estaba allí bueno si yo no lo sabía que estaba allí que estábamos en la calle pues mucho más la gente que venía marchando del otro lado tampoco lo sabía yo me supongo que muchas señoras de esas que venían con su hijo con su esposo con sus niños menores venían marchando ¿no? engañados porque no sabían con qué se iban a encontrar a eso de las 3 y media a 4 de la tarde comenzaron los primeros escarceos en las afueras de Miraflores la Guardia Nacional se tardó mucho en activarse después supimos por qué se había tardado tanto la Guardia Nacional dado que es su comandante en jefe y dado que el viceministro de Seguridad Ciudadana también de la Guardia Nacional estaban activamente participando en el golpe de Estado a pesar de ello un pequeño un puñado de la Guardia Nacional como pudo mantuvo a raya a los manifestantes en varias inmediaciones a Miraflores utilizando fundamentalmente gases lagrimógenos y perdigones algunos de nosotros pudimos incluso contener a la gente y coordinar con la Guardia Nacional para que no se desbordara la manifestación de personas afectas al presidente Chávez que estaban en las inminaciones de Miraflores y que querían también confrontar la manifestación o parte de ese inicio de la manifestación o marcha estaban más que todo en esa esquina cerca del Fermín Toro ¿no? a donde está el silencio la estación del metro en silencio lo primero que nos encontramos que ya nos dio mal espina fue un grupo de policías de la Metropolitana y el hombre la persona el oficial o la persona en comando del grupo de la Metropolitana tenía el revólver en la mano este hombre se le va a un tigre y nos mata a nosotros porque recuerden que en ese momento la sensación para nosotros era una cuestión absolutamente normal nosotros estábamos yendo para una concentración de masas nosotros no estábamos yendo para una masacre ni para un tiroteo simplemente íbamos a ir a Miraflores a congregarnos para darle el apoyo a un presidente que nosotros elegimos lo elegimos dos veces que bueno en nuestra opinión ciudadana tenemos derecho de manifestar nuestro apoyo ya eso es un primer paso ya eso es un primer paso ahora cuando ya estábamos llegando a la Niordaneta ahí fue que se nos apareció la muerte de golpe ahí la Metropolitana la Metropolitana estaba al frente de nosotros y de repente la Metropolitana nos empezó a disparar ahora a mí nunca me habían disparado en ese momento yo ni siquiera llegué a atinar que me estaban disparando lo que yo pensaba era la gente empezó a correr a huir como es natural y lo que yo pensaba era pero no huyamos nosotros tenemos la razón nosotros estamos en lo correcto bueno eso me duró dos segundos a los segundos echamos a correr y huimos nos estábamos dando cuenta que estábamos totalmente vulnerados vulnerados frente a la Policía Metropolitana porque nos pareció muy extraño que hubiesen arremetido con la gente del puente donde nosotros estuvimos precisamente cuando empezó el problema o lo que sería esa batalla entre la Policía Metropolitana y algunos sectores algunos círculos bolivarianos íbamos pasando nosotros por el puente de Carmelitas en ese momento vemos que nos acercamos al lado que da hacia la avenida Varal vemos que está la policía había una ballena habían algunos efectivos y la gente bueno le estaba diciendo consignas no pasarán y cuando de repente la policía tomó una actitud mirada y ataque nos lanzaron una bomba lacrimógena nosotros salimos de ahí llorando cuando oímos detonaciones de disparos y bueno al piso todo el mundo la gente que estaba en el puente arriba del uraneta que yo podía ver se tiró al suelo yo no te puedo decir realmente si alguien cayó herido porque yo lo que vi fue un poco de gente lanzándose al suelo un poco de bombas lacrimógenas que estaba disparando la Metropolitana yo no vi manifestante alguno de la manifestación de la oposición yo lo que vi fue un contingente bien armado bien organizado de la Metropolitana en ese momento que nosotros nos damos cuenta de que la situación está sumamente tensa y peligrosa estamos sobre el puente este puente que está en la avenida ordeneta sobre la avenida varal y pudimos identificar claramente que allí estaban efectivos de la policía metropolitana disparando con armas de fuego disparándole a la gente que estaba en la parte de abajo tuvimos que correr porque las detonaciones eran tan fuertes que pensamos en un momento determinado que podían estar disparando hacia arriba y en efecto no pasaron 30 minutos de estar allí nosotros tratando de protegernos cuando comenzaron a pasar muchísimos heridos yo siempre lo he dicho yo no soy presidente yo soy Hugo Rafael Chávez Frías y soy soldado eso es lo que soy hombre y soldado estoy cumpliendo funciones de presidente transmití una orden del general del general González 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 a los efectos de que se partiera la pantalla de los medios de comunicación y se pudiera ver esto y los medios lo hicieron con una gran valentía los canales los canales 2 4 y 10 y por qué razón están fuera de señal hay otros canales con los que estaremos pendientes para el respectivo la respectiva medida la correspondiente medida pese a esta suspensión algunas televisoras privadas entre ellas Benevisión lograron reponer sus transmisiones aunque con numerosas fallas y yo por lo menos debo decir lo siguiente que lo que es igual no es trampa y si tuvieron se las echaron de arrecho para sacar del aire a las televisoras comerciales esa basura así mismo que se llama el canal 8 vamos a sacarla fuera del aire va fuera del aire el primero en caer fue Tony José Velázquez Rodríguez detective de la DICIP su arma de reglamento fue robada detective de DICIP detective de DICIP casi todos los muertos recibieron los disparos en el área de la cabeza y el cuello desde este edificio actuaron por lo menos tres francotiradores todas las víctimas con excepción del DICIP estaban ubicadas del lado de la manifestación de PDVSA a esta hora se desconoce el número de heridos que han ingresado a los hospitales de Caracas lo que si se sabe es quienes son los responsables los círculos bolivarianos y la ira del proceso revolucionario porque ellos comenzaron a decir inmediatamente que nos están masacrando nuestra gente cuando los que murieron allí la gran mayoría de personas que murieron allí fueron de la gente que estaba ubicada en la avenida un planeta realmente fue un momento sumamente difícil particularmente porque en esa concentración había muchísimas mujeres y muchas mujeres llevaron a sus hijos por eso fue un momento sumamente difícil logramos avanzar un poco hacia el Palacio Blanco y en el Palacio Blanco nos dimos cuenta como en un momento yo creo que estaríamos como 20 metros de una persona vimos como una señora cayó no vimos no escuchamos ningún tipo de disparos vimos como una señora cayó estaba como 20 metros de nosotras un señor se acercó y le avisó a la gente que estaba los militares que estaban en el Palacio Blanco les avisaron que esta persona había caído pero no se había escuchado ninguna detonación cerca nos dimos cuenta escondiéndonos por los lados del Palacio Blanco porque se sentían las detonaciones que estaban en el puente nos dimos cuenta como los militares corrían de un lado a otro de manera desesperada tratando de ubicar quien le había disparado a esta señora posteriormente logramos pasar el puente acercarnos a la esquina del bolero poder presenciar como cayó una persona al lado de nosotros con un tiro en la sien yo lo he llamado el zumbido de la muerte y quisiera incluso decirles que es lo más aterrador poder escuchar un zumbido y poder ver a la persona que está al lado de uno caer sin un tipo de esperanza con su último suspiro de vida vimos a una persona caer de un disparo en la sien a nuestro lado y nosotros bueno y donde estamos en ese momento nosotros pensamos estamos en el sitio más seguro del país mentira o sea ver que nos estaban matando ahí donde ni siquiera la gente mira estudiantes universitarios estábamos nosotros y ver que nosotros no estábamos en ningún momento en confrontación y en batalla era una parte vamos a decirlo de apoyo presencial había una tarima habían dirigentes hablando comunicándole a los que estábamos ahí lo que estaba pasando y ver que ahí mismo nos estaban disparando y caía gente al piso y no hicieron distinción entre los que venían manifestando y los que venían saliendo de su trabajo personas inocentes fíjense han disparado contra personas inocentes protegiéndose detrás de paredes y atrincerándose en las rejas de lo que es el puente de la avenida de la neta fíjense ustedes y vacían los cargadores vuelven a recargar sus pistolas automáticas y vuelven a descargarla una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos ahora observen ustedes cómo empiezan a verse las bajas ya están las víctimas de los disparos las víctimas indefensas de estos manifestantes las víctimas muchas veces de esta la de la 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 Ahí están ustedes observando cómo llegan los heridos de bala a Miraflores, que parece que lo tenían previsto. Lo tenían absolutamente previsto, porque fíjense que habían armado hasta un pequeño hospital de campaña en Miraflores. Estaban atendiendo, como ustedes han visto en el transcurso de esta tarde, a los heridos de bala, víctimas de miembros armados del MBR y de los círculos bolivarianos. Y esto ya no deja de ser una especulación de los periodistas o una especulación de la gente. Ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR, con franelas del MBR, disparando armas automáticas, descargando las armas, volviéndolas a cargar. Y repitiendo esta acción una y otra vez, contra manifestantes indefensos, que iban circulando por la avenida Baral. Nosotros hemos visto unas imágenes donde efectivamente aparecen sobre el elevado unas personas disparando hacia algún sitio. Lo extraño es que algunos canales no sacan el sitio hacia donde están disparando estas personas, que efectivamente están disparando. No se puede sesgar la información sacando un solo lado, y el que sea responsable que pague. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la fuerza armada hizo un disparo. Todo esto fue una... nuestras armas fueron los medios de comunicación. La verdad ha sido secuestrada en Venezuela. Y tenemos que decir que gracias a los medios de comunicación del extranjero, de fuera, el mismo Ronald Blanco, el sábado por la tarde a las tres después de una reunión, se fue corriendo a Colombia, para desde Colombia, por Radio Caracol, y por la televisión de allí poder decir el mensaje de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, porque aquí no se decía la verdad. Este secuestro de la verdad nos tiene que abrir los ojos. El ciudadano común le robaron su derecho constitucional de conocer la verdad. De los 11 muertos que ocurrieron este día, 8 fueron cerca de Miraflores, de los manifestantes que apoyaban al presidente Chávez. Murió el chofer de Diosdado Cabello, murió un comisario de la DICI dentro del Palacio Blanco, otro de los manifestantes que murió ya había sido herido en el brazo, y fue asesinado cuando ingresaba a un puesto de socorro en las inmediaciones del Palacio Blanco, y el resto, bueno, fueron manifestantes pro Chávez que estaban sobre el puente de Yaguno. Es paradójico que la Casa Militar y un grupo de personas lograron capturar a 3 de los francotiradores. De los 12 pacientes que fallecieron, el 90% tenían tiros en cráneo, tiros en cabeza, lo cual nos hace presumir definitivamente que se trataban de un grupo de francotiradores, porque es la única alternativa y la única posibilidad que nos haga pensar a nosotros que individuos apuntan directamente a la cabeza para finalizar con la vida de esta gente. El que estaba allá en el segundo piso del ciclicio, comenzó a disparar, y un muchacho que estaba aquí con nosotros fue herido en la cabeza, como él está en la mente, ¿entiendes? En la esquina de Bolero, el edificio que está al frente, una de las personas que yo vi que cayó, la gente dijo, mira, de ahí de ese edificio fue. La policía, bueno, la Guardia de Honor entró, mejor dicho, y sacaron de ahí a una persona, un compañero que se metió entre el tumulto, porque había unas pretensiones de linchar a esa persona, afortunadamente uno de los dirigentes llamó, mira, respétenle la vida, déjenlo, esa persona vamos a arrestarla, va a ser juzgada más adelante, pero cuando le sacan la cartera, que es una cosa, uno de los talleres que me llamó la atención, uno de los compañeros que se acercó, que pudo llegar hasta él, dijo, mira, era un carnet de la policía de Chacao. Yo vi a la persona, puedo testificarlo, pues lo puedo decir con propiedad, andaba con una chaqueta negra y corroborando lo que decía mi compañero, pues, todo indica, gracias a la credencial que se le quitó, que era policía de Chacao. Nosotros presenciamos los francotiradores, se hubo muerto dentro del palacio, y nos dimos cuenta que eran francotiradores porque en el palacio cayó uno de los guardias civiles con un tiro en las dos cejas, y presenciamos cuando la guardia, la gente de la guardia de honor salió a los edificios y se capturó a tres de los francotiradores, y estaban allí heridos en Miraflores hasta en la noche. A todas las autoridades, a todas las fuerzas armadas, por favor, actúen, actúen, este gobierno ya es legítimo. Los ministros, los hago responsables también por lo que está sucediendo. Quiero hacer, creo que es necesario que nos organicemos a partir de hoy mismo para que se integre lo más pronto posible una junta provisional de gobierno que en pocos días, o en pocos meses, o en años, dé paso a la creación, a la modificación de la constitución y volver a hacer de nuestra patria la República de Venezuela, que es la que ha sido a lo largo de muchos años. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías y del alto mando militar. Todo esto ocurrió como muy rápido, ¿no? Ya casi en la noche llegó el alto mando, se reunió con el presidente, mucho tiempo, y nosotros los del gabinete dijimos, bueno, qué tanto están hablando y nosotros queríamos saber. Y fue donde tocamos la puerta y nos dirigimos y dijimos que queríamos participar en la reunión. Entonces el presidente se reunió con nosotros en la presencia de alguna gente del alto mando y nos explicó la situación. Presidente Hugo Chávez, usted tiene en sus manos la sangre de esos muertos. Usted es un asesino. Los comandos revolucionarios cazaron a los manifestantes como si fueran animales, como cuando va un cazador, como si fueran conejos. Aquí hay un culpable con nombre y apellido que se llama Hugo Chávez Frías, entre los distintos apodos que él lleva, como es que Hugo Chávez Cadena, Hugo Chávez Cadena, que los llaman algunos, y le van colocando a cada quien, a partir de hoy se puede llamar Hugo Chávez Asesino. El quien hasta ahora fue presidente de la República, probó con la actitud de hoy las denuncias que se venían haciendo de su intención dictatorial, ahora con la mancha de ser un dictador, pero un asesino. Este señor, este cretino, tiene que pagar. Este, me refiero a Hugo Chávez Frías. Este es el pueblo que decías amar. Aquí lo tienes. Chávez Frías, esto lo hiciste tú. Héroe de Sabaneta. Esos hechos que fueron causados por hordas oficialistas, pues sean enjuiciados, tengan y cobren justicia. Llegó un momento en que se, por el balance que hacía el presidente, se podía dar la pelea, pero al presidente le preocupaba que había que evitar derramamientos de sangre. Estoy ahorita haciendo el guardia y custodia de las instalaciones del Canal 8 que las abandonaron allá y nosotros con nuestras fuerzas especiales de la Policía del Estado asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejar la muda. Y entonces nosotros discutimos hasta tarde muchas de las alternativas. Una alternativa era mudar el gobierno a otra ciudad y en ese sentido los paracaidistas que nunca titubearon y siempre estuvieron con el presidente y le plantearon la necesidad de que trasladara al gobierno a funcionar a Maracay. En este momento tenemos que esperar que se terminen de desarrollar algunos eventos para que definitivamente pues ya el presidente Chávez abandone el ejercicio de su cargo. No vale la pena hacer un esfuerzo disparar un tiro por un tipo una basura de esa. Yo por eso que le digo a los venezolanos que tengamos paciencia, tengamos fe que ya esta pesadilla terminó. Otra alternativa fue resistir en el palacio es decir con la gente que estaba allí y la gente que estaba en la calle resistir en el palacio. Pienso que el presidente está esperando que vaya el ejército a tomarlo y a matar a toda esa poca gente que está ahí. El presidente nos pidió un tiempo para él pensar solo y luego cuando nos llamó de nuevo nos dijo que ese pueblo que está afuera que está en la calle necesita dirección inmolarse aquí todos los cuadros es una necedad ese pueblo necesita dirección yo asumo mi responsabilidad y bueno que me lleven preso que me lleven secuestrado fue la palabra que me secuestren eso sí nosotros discutimos que la renuncia nunca y cuando discutimos que la renuncia nunca era viable porque la renuncia hubiese validado el golpe de estado voy a decirle lo que yo estoy viendo y a decirle la necesidad que hay de que él se vaya en sana paz para evitar el armamento de sangre no entre nosotros ¿qué le llama usted? ¿qué le llama usted? ¿renunciar a la declaración de la dictadura? no, renunciar y ser aquí el presidente no puede irse aquí el presidente no puede irse ya va ya va señores ya va también quedó claro que el presidente no saldría del país porque a Chávez donde metieran a Chávez preso ahí iba a haber movilización de la gente ellos le trajeron la renuncia escrita al presidente y el presidente rompió la renuncia que le trajeron y la única manera de ellos justificar un gobierno sustituyendo a Chávez era que Chávez renunciara y por eso el documento que le llevan a Chávez no solamente hablaba de que renunciaba sino decía que él destituía al vicepresidente de la república porque como tú sabes la constitución establece que una ausencia temporal del presidente la suple el vicepresidente el día de mañana se instalará el nuevo gobierno transitorio indicarles además que asumo esta responsabilidad bajo el consenso que se ha producido de apoyo total de las fuerzas armadas y de muchas organizaciones de la sociedad civil con un sentido patriótico el general el general Lucas Rincón se había ido antes porque dijo ya no tengo mando yo prefiero estar allá para informarle de verdad que está pensando aquella gente y efectivamente él se fue antes cuando estábamos en plena discusión y no no estuvo en la concursión de la discusión se le solicitó al señor presidente de la república la renuncia de su cargo la cual aceptó una cosa que no se ha dicho es que ellos ponen un plazo ellos dan un momento dan 15 minutos o asaltan el palacio le estamos dando la oportunidad porque vamos a tener que entonces hacer la operación militar eso fue como a las 3 de la mañana ya un cuarto para las 3 había 15 minutos para decidir y en esos 15 minutos nosotros nos metimos y había militares y estábamos nosotros y el presidente cuando casi se vencen los 15 minutos y el general Eliezer Hurtado casi le ruega a el interlocutor del otro lado creo que era el González González en general que no quería dar más plazo y el general Eliezer Hurtado le ruega que por favor le de 5 minutos de plazo 5 minutos más que no vayan a asaltar el palacio etcétera ahí José Vicente dice bueno que asalten el palacio pues que nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario y llega el presidente cuando ya faltaban quedaban esos 5 minutos el presidente dijo bueno vamos a ponerle fin a esto y se para y dice bueno llévenme preso y que asuman su responsabilidad por el golpe de estado frente al país y frente a la comunidad internacional oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!